Bueno, vamos a comunicarnos yo mismo con Orlando Melone, especialista en comercio exterior, bueno, sobre lo que está haciendo Massa, por ejemplo, sus viajes a China, cómo está la Argentina con el turismo, vienen muchos los turistas, es barata la Argentina, va del que tiene dólares, ¿esto es alguna oportunidad también para el que exporta? A ver, Orlando Melone nos va a contar todo esto. Orlando Melone, especialista en comercio exterior. Néstor Sula, buen día, ¿cómo está? Néstor, buen día, mucho gusto. Un saludo para ti y toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Orlando, ¿cómo estamos, por ejemplo, con el tema, qué solución ha traído este tema de los suanes, esto que ha conseguido Massa en China, por ejemplo? ¿Esto es alguna solución, un paliativo, ha tenido resultados, ha sido positivo? Bueno, siempre que existe, digamos, una oportunidad para que la Argentina pueda comerciar, siempre va a ser buena. En este caso, el ministro Massa, al firmar el tema de los suanes, tuvo una liberación de 5.000 millones de dólares, representado de los suanes, y eso, digamos, es un crédito que la Argentina va a poder tener para importar productos chinos. Entonces, eso siempre va a ser bueno, digamos, para que la Argentina pueda comerciar y pueda estar en cerca del mundo. Toda medida que sea satisfactoria para eso y que generen oportunidades, siempre tiene que ser visto con buenos ojos. Hay que ver cuánto se van a multiplicar esas oportunidades. Hoy se llaman 5.000 millones de dólares. Hay muchas empresas que están accediendo, digamos, a través del sistema marido del Banco Central, y allí, digamos, a través de los suanes, importan productos chinos. Entonces, bueno, eso es una ventana más que la Argentina tiene para poder importar. Siempre hay que encontrarse internacional, toda oportunidad que podamos observar que nos signifique, digamos, un crecimiento para la Argentina y para la industria, siempre va a ser positiva. Claro. Ahora, este fenómeno que se está dando de una Argentina barata, vienen de Chile, vienen de Uruguay, a llenar los carritos de supermercados, a hacer la compra cotidiana, no solamente hacer turismo, más el turismo, que está viendo la Argentina como un lugar atractivo, porque con pocos dólares hace muchas cosas, de alguna manera al final termina siendo beneficioso, termina siendo un ingreso de divisas. Correcto, Néstor. Allí nosotros tenemos que analizar primero lo que es el comercio internacional y las oportunidades que la Argentina tiene, y las medidas que el gobierno hace para que el comercio exterior ha sido un sector castigado, digamos, por las medidas económicas de esta gestión. Sin duda, el control de cambio te limita. ¿Correcto? Este acuerdo que pasó con China es una oportunidad, es una ventanita de oportunidades, pero siempre va a estar limitada, porque el control de cambio, infelizmente, siempre te va a limitar. Ahora, este caso puntual que estamos observando, que tenemos una Argentina barata, donde vos tenés un empleado de comercio que puede ganar 250 dólares en Argentina, pero vuelve a ganar 600 o 700, correcto, eso te hace que sea un país económicamente accesible a lo que es el consumo interno. Entonces vos tenés lo que es el desarrollo del turismo, lo que es el consumo de supermercados, de higiene personal, de restaurantes, eventos, digamos, turísticos, incluso, digamos, hasta cargar gasolina, digamos, eso en Argentina es una oportunidad para el visitante, digamos, que viene de Chile, por un lado, por Mendoza, que viene de Uruguay, por Santo Concordia, o por un que muere de Buenos Aires, que viene de Bolivia, que viene de Salta, entonces se va generando, digamos, una oportunidad en lo que es el consumo interno, donde la gente llena los vehículos de elementos supermercados. Lo que es cuidado personal, Néstor, esos son productos caros, digamos, ¿no? Entonces la gente aprovecha esa oportunidad, pasea, disfruta, come, se relaja, y lo que puede comprar en su país de origen, en la Argentina le sale la mitad. Entonces, ahí está la oportunidad. Lo que es el comercio exterior, allí que se pueden abrir, otras ventanitas, ¿cuál es el? Y bueno, pueden haber economías regionales, donde pudieran exportar esas economías regionales a esos países, digamos, de productos, digamos, de la región, ¿no? En el caso de Mendoza, tiene productos estacionales, en el caso de Salta, también tiene productos, puede ser interesante para exportar, pero son economías pequeñas, pero bueno, contribuyen, ¿no? No contribuyen, se pueden aprovechar esas oportunidades. Pero, Orlando, ¿hay alguna economía que sea un poco más grande que esas regionales que usted mencionó, de energía, de litio, de tanto se habla de litio, de la energía, de la industria tecnológica, ¿eso está creciendo y está generando más ingresos de dólares, o no, o está en un estancamiento? Bueno, ahí pasamos a otro estadio, ¿no? Estamos recién analizando lo que es algo de lo que es el consumo interno y la oportunidad de que es la economía regional de exportar un contenido, dos contenedores, tres contenedores, tomate seco, de pasadugua, ahora pasamos a, ya la industria, ya modifica un sector que es el energético, que puede ser el litio en este caso, donde ya genera otro tipo de divisas, digamos, con mayor volumen y con mayor oportunidad. La industria del litio, Néstor, en la Argentina, los proyectos se están trabajando, la única, por lo que está generando dólares es la empresa de Jujuy, que, bueno, hay que reconocer que es un caso, digamos, del éxito donde la empresa ya está instalada, está produciendo, está exportando y está generando divisas. Los otros proyectos que están incubando, no sé cómo proyectos, pero están trabajando, digamos, en la construcción de las plantas y aproximadamente un año, un año y medio, vamos a empezar a recibir, digamos, el beneficio de la producción del bicarbonato, el litio, ¿no? Entonces, esos son proyectos que es que va a demandar ingreso de divisas, igual lo que es Vaca Muerta, que está de conigás, entonces son perspectivas de flujo de caja de ingreso que va a tener la Argentina al cabo de un año, y un año y medio. Pero mientras tanto, sí, está produciendo jucuy, está produciendo dólares, lo que pasa es que no alcanza, no alcanza porque la Argentina tiene que financiar su gasto público en el sector y nunca va a cancelar bolsillos cuando la comunicación no está ordenada. Y además, como no tenemos desarrollo tecnológico, de primera línea, necesitamos insumos importados para producir algunos de nuestros productos que vamos a exportar. Entonces, primero necesitamos los dólares para algunas materias primas o insumos importados o maquinerías importadas que nos permitan producir nuestros productos para después venderlos y conseguir dólares. Con lo cual, ahí es donde está la traba, la falta de dólares para producir. Esto es, porque después podrá quejarse la gente de falta de dólares para ahorrar, de falta de dólares para viajar, bueno, también, pero lo más importante es la falta de dólares para producir. Ahí es donde estamos trabados, ahí es donde no podemos intentar un despegue, no digo despegar, intentar un despegue. Así es, Néstor, y termina siendo todo ruedas, digamos, que en esas ruedas son como engranajes y es tan interesante lo que estás diciendo porque acá en la década de los 80, quizás recordás, a partir de allí la palabra importar es, se menciona la sentida como una mala palabra, ¿no? Eso es falso, eso es falso. Es falso. Tanto importar, claro, tanto importar como exportar es parte del teñanismo del comercio. Por supuesto que sí, la palabra importación es una palabra buena, que hay que permitir importación porque aquí en la Argentina nos produce por ejemplo gas inoxidable. Entonces vos necesitás gas inoxidable para que las empresas tecnológicas puedan producir válvulas, por ejemplo, y esas válvulas pueden ser exportadas. Entonces, hay que empezar a encarindarse con la palabra importar porque tiene una palabra absoluta. por supuesto, pero tiene que formar la palabra importar o el hecho o la actitud o la acción de importar que tiene que formar parte de un equilibrio. Así es, ahí vamos a la parte exactamente, a la parte ya del balance, ¿no? entonces tenés el balance digamos de la importación o el balance de la exportación. Siempre la idea es que la Argentina tenga un balance positivo, o sea, tiene más exportaciones que importaciones para que tiene más ingreso de bílice que egreso. entonces, allí es donde la palabra importación hay que darle esa fuerza para que se puedan importar ciertas determinadas materias primas, esas materias primas dan un proceso productivo en la República Argentina para que se exporten. Y aquellos productos que se pueden importar como productos terminados también son varios, porque si no se pose en la Argentina por algún motivo será la gente también desea consumir. Y te paso un dato también, en estos cuatro años la industria es una industria bastante protegida, bastante protegida con valores oficiales y hoy la Argentina tiene la vestimenta más cara. O sea, también es un desbalance. ¿También es un desbalance? Por eso, es cuestión de ponerle el equilibrio a las cosas y ponerle nombre, ¿no? Y a su culpa me ayude en su eje. Exacto. Bueno, Orlando Merón, especialista en comercio exterior, muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer, Ernesto, feliz día, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Igual, bueno, muchas gracias.